Música Me la rifé cuatro meses, de la semilla a la bola Música Mojadas y mal pasadas, chula se vio la mapona Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Música Estaba bien agitado, tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma está aguada Música Le puse doble navaja, a todos los rayadores Música Tan dormidos los pelones Música Con lámparas en la frente, de esas penas caserías Música Cada uno el cuerpo tenciado, quien sabe a que hora sería El chiste que en la mañana, de los guachos me reía Música En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Música Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, junten kilos de la fina Música Música Música